¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar preparando esta preciosa gelatina en forma de pavo. Está perfecta para sus celebraciones, sus fiestas que están próximas. Así que pasen conmigo a ver el paso a paso. Yo soy Nena de Nena Postres. Te invito a que me acompañes y comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para preparar nuestro bello pavo. Vamos a estar ocupando dos gelatinas. Aquí tengo una gelatina de horchata y otra de nuez. Vamos a estar ocupando las cuatro tazas que nos indica cada paquete. Así que va a ser un total de ocho tazas de leche. Como queremos que quede un poco más firme, vamos a incorporar un sobrecito de siete gramos de grenetina o gelatina sin sabor a cada paquete. Vamos a estar utilizando colorante café. Ahorita les doy la información donde ustedes pueden conseguirlo. Esencia de vainilla o cualquier esencia de tu preferencia. Aquí tengo un poquito de colorante anaranjado que eso es totalmente opcional. Si no quieres esta opción, puedes preparar tu pavo de gelatina de chocolate. Necesitarías dos paquetes porque este molde es de dos litros. Así que necesitarías dos paquetes y le agregarías a cada sobre un sobre de grenetina para que te quede más firme. Si tú gustas pintar tu gelatina, si te gusta pintar gelatinas, entonces la opción sería prepararla totalmente de gelatina blanca. Podrías prepararla de este sabor, arroz con leche, podría ser coco, podría ser leche condensada o tres leches como tú gustes. Necesitarías tu colorante café, tu glicerina. Recuerden que la glicerina para pintar las gelatinas es muy importante. Y también necesitarías, obviamente, algún tipo de brocha para que tú nada más utilices para tus postres alimentos, ¿ok? Entonces, esas son las opciones que te doy para este pavo. Yo voy a estar utilizando las gelatinas de paquete y pintándolas con los colorantes que ya les mostré. Así que vamos a empezar. Aquí ya tengo mis ocho tazas de leche calientes. Aquí ya tengo mis gelatinas y mis colorantes junto con mi vainilla. Lo que vamos a hacer primero es agregar el sobre de grenetina de 7 gramos a nuestro sobre de gelatina. Con una cuchara, un tenedor, vamos a mover perfectamente para que los dos polvos se integren uno con el otro. Voy a hacer lo mismo con la otra gelatina. Vamos a diluir perfectamente con un globo. Y ahora sí, ya vamos a empezar a pintar nuestra gelatina. Yo voy a estarle incorporando, como les comenté, un poquito de vainilla. Es totalmente opcional. Y también un poquito de colorante café con el colorante anaranjado. Es totalmente opcional también el colorante anaranjado. No tienes que agregarlo. Pero yo quiero que quede como, con un tono un poquito de, un tono anaranjado. Así que ya se lo dejo a su gusto o lo que ustedes, este, que tan fuerte ustedes quieran el color. O que, que colores ustedes le quieran dar a su pavo. Entonces, ya que llegué al color deseado, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a empezar ya a agregar a mi molde. Este es el molde que voy a estar utilizando. Me encantó desde que lo vi. Y este molde tú lo puedes conseguir también con la preciosa María de Ruiz. Ahí están apareciendo los datos de ella en pantalla para que tú también puedas conseguir el tuyo. También voy a estar dejando los datos de ella en la cajita de información de este video. Al igual que al final del video, podrás encontrar un enlace directo a su canal de YouTube. Bueno, pues aquí ya engrasé mi molde aptamente. Pero antes de eso, les quiero mencionar que si ustedes agregan su gelatina así, pues el molde, como pueden ver, pues baila. Entonces necesitamos ponerlo en un recipiente o un molde como este. Yo engrasé mi molde perfectamente con aceite en aerosol. Me ayudé de una servilleta para quitar el exceso. Ahora ya que tenemos nuestro molde bien acomodado, y es muy importante acomodarlo bien, porque así lo vamos a estar transportando al refrigerador. Así que ahora vamos a incorporar nuestra gelatina. Toda la gelatina, vamos a incorporar totalmente la gelatina. Y vamos a meterla al refrigerador a que cuaje perfectamente. Esto es totalmente opcional, pero aquí se los pongo por si gustan prepararlo también. Yo estuve poniendo como unos cuadritos de lechuga, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Totalmente la decoración es al gusto. Yo aquí tengo una gelatina de pistache, también puede ser de limón. Yo voy a estar preparando todo el paquete en solamente dos tazas de leche. Aquí ya tengo mi molde bien engrasado y lo voy a meter al refrigerador. Aquí ya tenemos nuestro pavo perfectamente cuajado. Ya lo podemos desmoldar de esta forma. Pero nosotros lo que vamos a hacer es con un cuchillo mojado, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la gelatina, pero no vamos a llegar hasta el fondo. Ese es clave, no llegar hasta el fondo. Nada más vamos a quitar la parte de arriba con el cuchillo y lo vamos a retirar. Y eso lo vamos a hacer porque los huesos del pavo, pues obviamente tienen que ser blancos o color beige, lo que tú gustes. Yo preparé poquita gelatina de nuez y eso va a ser lo que va a venir siendo mis huesitos del pavo. Pero te lo dejo totalmente a tu gusto. Recuerden que la pueden pintar, la pueden hacer totalmente blanca, ya nada más la pintan y se evitan estar cortando la gelatina. Ok, entonces como yo no quise pintar mi pavo, yo lo que voy a hacer es nada más cortar esa sección y agregar la gelatina de nuez. La gelatina de nuez está un poco tibia, así que eso es mucho mejor porque se va a adherir a la gelatina que ya está completamente fría, ya está completamente firme. Así que voy a sacar este pedazo y voy a limpiar bien. Y ahorita voy a incorporar la gelatina blanca. Ya que retiramos el exceso de gelatina y ya limpiamos bien la superficie, no tenemos que volver a engrasar, pero lo que sí tenemos que recordar es que la gelatina blanca, en mi caso es de nuez, puede ser la que tú gustes, debe estar un poco tibia. No caliente, pero sí tibia para que se pueda adherir a la gelatina que ya está fría, si no se van a separar. Entonces ahora sí vamos a volverla a meter al refrigerador. Una vez que ya cuajo nuestra gelatina, lo que vamos a hacer es con las manos muy limpias y húmedas, vamos a darle vuelta rápidamente a nuestro molde. Y miren qué hermoso queda este pavo. A mí me encantó este molde, espero que tú también consigas el tuyo para estas fiestas que se acercan, Navidad, también Año Nuevo o cualquier fiesta que tú vayas a tener. Bueno, lo que yo voy a estar haciendo, y esto es opcional, es que voy a estarle incorporando un poquito de glicerina encima de la gelatina, y eso es porque yo le quiero dar un poquito de brillo a mi pavo. Pero si tú no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo. Entonces suavemente con una brocha, muy levemente no vamos a presionar, porque si no vamos a cortar la gelatina, vamos a como barnizar nuestro pavo. Y pues le da un poquito más de brillo a nuestra gelatina. Y bueno, entonces ya una vez que terminamos, ahora sí vamos a decorar como nosotros pues más nos guste. Aquí yo les voy a dar unas sugerencias, pero recuerden que la decoración pues ya depende de cada quien. Esta va a ser la lechuga que nosotros vamos a estar utilizando. Esta gelatina ustedes la pueden poner así, a los costados del pavo o abajo del pavo. Yo lo que estoy haciendo es que mejor yo la corté en cuadritos muy pequeños, pero ya esas son dos opciones que tú puedes tomar como sugerencia. Y también yo voy a estarle incorporando unas rebanadas de naranja, uvas frescas, también puedes utilizar nueces, pasas, puede ser también elote, lo que tú gustes, unas calabazas, lo que tú gustes para decorar. Yo así voy a estar decorando mi pavo. Y pues así queda este preciosísimo pavo para estas fiestas, para tus ventas, negocios. La verdad me encantó, espero que a ti también. Recuerda las opciones, tienes varias opciones para preparar este pavo. No necesariamente tienes que pintarlo o no necesariamente tienes que hacerlo igual que yo. Pero espero que lo intentes y también sorprendas a la familia, a los amigos y a tus clientes. Así que te mando un besote. Muchísimas gracias por ver este video. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que comparte mis videos en sus redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga enormemente, especialmente con muchísima salud. Y ya saben que nos vemos en el próximo video. Les mando un beso a cada uno de ustedes y nos vemos. Adiós. Les mando un beso a cada uno de ustedes. Chau. Gracias por ver el video.